No sé que te perdía, no pienso en él que no nos veía Porque tú nunca buscaste mi amor en la noche oscura y fría Me conocí que te perdía y reflexioné que no eres mía Porque tú encontraste en otro el amor que no sentías por mí Siento haberte dejado y siento haberte olvidado Eres el hombre pasado, no me lo puedes quejar Me conocí que te perdía y reflexioné que no eres mía Porque tú nunca buscaste mi amor en la noche oscura y fría Música 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 Me conocí que te perdía y reflexioné que no eres mía Porque tú nunca buscaste mi amor en la noche oscura y fría Me siento haberte dejado y siento haberte olvidado Eres el hombre pasado, no me lo puedes quejar Música